Ante la insistencia de la prensa boliviana y dada la inquietud que generó en la hinchada del Bolívar de la Paz, el actual director técnico de ese equipo boliviano, Flavio Robato, brindó una rueda de prensa en la cual fue consultado sobre los rumores del posible interés del Club Sport Emelec para contratarlo de mitad de año en adelante. La respuesta de Robato fue clara y directa. Buenas noches, placer en saludarlos. Profe José Señas le saluda. Para saberlo de alguna manera, confirmarlo o desmentirlo de su persona, ¿es cierto el interés del Emelec por sus servicios? Gracias. José, muy buenas noches. Hubo llamados, yo tuve la posibilidad de trabajar en Ecuador, pero nosotros estamos enfocados al 101% en Bolívar. De esta forma queda en evidencia que alguna persona cercana a Emelec o que forma parte de la misma directiva ha realizado intentos o averiguaciones por el técnico Flavio Robato. Esto a propósito de que el contrato del colombiano Hernán Torres finalice en junio. Su renovación no ha sido confirmada y su posible salida es un canto repetido, a viva voz, de la gran mayoría de emelecistas. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal. Bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba inspector Arias. ¡Gracias!